Tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa modos No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor No puedo hacer Todo se lo di Inventa modos No es posible que se pueda querer más No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Oh, 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 oh